Hola a todos, bienvenidos un día más a Enforma. Mi nombre es Patricia Parrado y hoy os traigo unos estiramientos que son una delicia para el cuerpo, ideales para realizarlos cada día. Vamos a por ello, nos vamos a colocar de pie, las piernas separadas y vamos a comenzar estirando el cuello, los flexores del cuello. Llevamos la cabeza a un lado, bajamos los hombros. Estos estiramientos, ya os digo, podéis realizarlos a diario. Cambio, llevo la mirada hacia la axila, podéis realizarlos después de trabajar, antes de iros a dormir, al despertaros. Cambio, son estiramientos muy suaves. Mantenemos aquí, hombros alejados de las orejas. Y llevo la mirada hacia la axila. Vuelve, cruza los dedos y colócate las manos en el occipital, aquí, en la cabeza. Vamos a llevar la barbilla al esternón, vamos a bajar la mirada y vamos a bajar los hombros. Y a la vez que bajamos los hombros, nuestra cabeza empuja hacia nuestras manos. Son fuerzas opuestas. Las escápulas, los homóplatos bajan por la espalda y la cabeza empuja hacia las manos. Respira profundo ahí. Sentirás el estiramiento del cuello por detrás. Y vuelvo. Regreso, miro al frente. Estiramos hombros. Llevo la mirada hacia el lado contrario. Estiramientos para sentirnos bien. Son muy agradables, como estáis viendo. Cambio hacia el otro lado. Y siempre sin forzar. Sin forzar las posiciones. Sin forzar demasiado nuestras articulaciones. Todo con mucho control y con mucho mimo. Vuelve. Suba arriba a los brazos. Y te vas a agarrar una muñeca. Tiras del brazo muy suave. Inclinación lateral. Abriendo la costilla. Abriendo el costado. Estiramos. Mantenemos ahí. Podemos llevar la mirada hacia el cielo. Abre el pecho. Y vuelve. Cambio. Vamos hacia el otro lado. Mantén. Alarga el costado. Y vuelve. Bien. Con las piernas separadas, un poco más que el ancho de las caderas, podéis apoyaros en una mesa, en una banqueta, en una silla, en el sofá, donde queráis. Vamos a inclinar el cuerpo hacia adelante. Podéis mantener también las manos en vuestras piernas. O si llegáis al suelo, perfectamente podéis apoyaros. Eso sí, relajamos los hombros, dejamos caer la cabeza, relajo el cuello y mantenemos ahí. Siente cómo estiran las piernas por detrás, cómo estiran los isquios, incluso el gemelo, manteniendo los talones apoyados, llevando el peso hacia los talones. Y de ahí, vamos a ir hacia una pierna. Y mantenemos. Ya os digo que podéis estar perfectamente apoyados y estar a la altura que mejor os venga. Incluso y vuelvo arriba. Bien. Con las piernas juntas. Peso más en los talones, más que en los dedos de los pies. Me inclino, voy hacia adelante. Puedo mantener las manos en las rodillas o ir bajando hasta donde llegue. Mantengo. Aguantamos ahí. Relajo el cuello. Siento cómo estiran las piernas por detrás. No sé si sintierais una cuerda tirante por detrás. Y regreso. Bien. Vamos con flexores de la cadera. Vamos con el estiramiento del corredor. Nos vamos a colocar de rodillas. Adelantamos las manos. Adelantamos la pierna derecha. Apoyo los deditos del pie de atrás. Y subo arriba la rodilla. Mantengo. Mantengo el pecho abierto. La mirada hacia adelante. Empujo con la cadera. Empujo con el glúteo. Mantengo. Y apoyo la rodilla. Estiro el empeine. Mantengo. De ahí. Colocamos un brazo por fuera. Centro la pierna. Y llevo la cadera hacia atrás. Saco talón. Alargo el cuello. Mantengo. Respira profundo. Siente cómo estira el gemelo al mantener el pie en flex, el empuje del talón. Y vuelvo. Bien. Vamos a cambiar de lado. Vamos a adelantar ahora la pierna izquierda. Apoyamos deditos del pie de atrás. Subo arriba. Mantengo. Aguanto. Empujo con la cadera. Apoyo la rodilla. Sigo empujando. Pecho abierto. Brazo por fuera. Centro la pierna. Peso atrás. Saco talón. Mantengo. Bien. Llevamos la pierna atrás. Y vamos a pasar a sentarnos. Un estiramiento que me encanta. El de ahora porque no solo vamos a estirar glúteo, sino que también vamos a estirar la columna en rotación. Cruzamos una pierna. Me pego la rodilla al pecho todo lo que pueda y giro rotando la columna, abriendo el pecho y mantengo ahí. Respira profundo. Cambio. Cambio. Vamos hacia el otro lado. y ya lo tenemos. Espero que os haya gustado esta tanda de estiramientos para sentirnos bien. Podéis realizarla, como os he dicho, en cualquier momento del día. Al despertaros, después del trabajo, antes de dormir. Os va a venir de perlas. Muchas gracias por acompañarnos en cada entreno aquí en Enforma. Os espero en el próximo programa. Os mando un beso enorme y os recuerdo que en el movimiento hay vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!